Buenas tardes, soy Darío Núñez, colaborador habitual de este Pionibarno y hoy tenemos el placer de contar para nuestro Arquicafé con Alberto Alonso. ¿Qué tal Alberto? ¿Qué tal Darío? Un placer, como siempre. Igualmente. A ver, nos gusta empezar estos Arquicafé como nos gusta decir por el principio. ¿Cuáles son recuerdos de la escuela? ¿Algún profesor que te haya marcado? ¿Alguna anécdota? Tú estudiaste en Coruña, ¿no? Sí, sí, estudié en Coruña. Empezamos en el año 98. No como yo. No, yo en el 97, si no recuerdo mal. La verdad es que eso fue una época muy interesante y muy divertida. Hubo de todo. Pues así, anécdotas. Bueno, creo que casi recuerdo con muchísimo cariño siempre las clases de proyectos y sobre todo las de urbanismo, incluso las aulas en ese momento donde podías estar reunido con más compañeros. No estabas centrado tomando apuntes o escuchando una charla o, bueno. Esos momentos donde interaccionabas, ¿no? Con los compañeros, donde compartías un poco, pues, lo que intentabas hacer medianamente bien o lo que sabías. Y sobre todo también compaginado con las aulas en la biblioteca, ¿no? Donde realmente nos echábamos allí bastante tiempo porque una de las cosas que nos decían era, vete a la biblioteca, que allí encontrarás respuestas para casi todo, ¿no? El problema era saber buscar al principio, pero bueno, sí que era un sitio donde, incluso para estudiar, porque tenías medianamente que estar en silencio, entonces no podías hablar ni perder mucho tiempo, ¿no? Pero sí que ese momento donde estaban casi todos al mismo nivel, ¿no? Incluso gente que igual aún era un año mayor que tú, un año más pequeño, porque realmente en nuestra escuela se cruzaban muchas generaciones. O sea, muy poca gente iba a curso por año. Yo, desde luego, no era uno de ellos. Pero sí que yo creo que eso lo hacía enriquecedor. Pero lo que luego vi que también era positivo porque sí que luego cuando fui, por ejemplo, al Valle, sabía lo que llamaban ellos de los talleres verticales, ¿no? Donde realmente lo que importaba era la temática y no el nivel en el que estabas, ¿no? Entonces sí que es verdad, los que tenían mucho más nivel o tenían mucha más experiencia, los sabían más, sí que te ayudaban a mejorar en el aspecto de querer tú mejorar más, ¿no? O también aprender cosas que igual no sabías. Pero bueno, es un poco peligroso, ¿no? Porque puedes o hacerte mejorar o frustrarte y decir esto no... Pero sí, yo creo que era eso lo más... Me gusta lo que has dicho de la biblioteca, lo comparto totalmente. Me acuerdo en esa época eran montones de fotocopias, ¿no? Porque fotocopiabas, para los apuntes de historia fotocopiabas, que no se veía una mierda porque en realidad las fotocopias... Sí, bueno, ahora no se puede decir, ¿no? Pero allí realmente en las fotografías había libros completos enteros para fotocopiar, ¿no? Ya te los vendían directamente, ¿no? Y sí que estaba bien. Y en la biblioteca la verdad es que la recuerdo con mucho cariño porque tú ibas a pedir casi cualquier libro y aunque no lo hubiese, pues igual tardaba una semana en conseguirlo, que era una cosa como mientras había fondos, claro. Pero sí que... Estaba muy bien, la verdad. También es verdad que no existía internet, por decirlo así. Estaba la encarta. La encarta era lo máximo, lo más bonito. No había tanto acceso a tanta información o no había tanta información volcada en la red y entonces era todo más a través de libros y revistas, ¿no? Pero sí que era fundamental, vamos. A ver, después más o menos hace ya la tira de años, ¿no? Por 2009 creas Veredes, ¿no? Sí, sí. ¿De dónde surge la idea y te acuerdas de la primera entrada? De la primera entrada no me acuerdo, si te digo la verdad. De hecho, empezó siendo en una página para ver cómo funcionaba de estos dominios que había antes, tipo Wix o de este tipo donde no era dominio compartido para saber cómo funcionaba porque realmente era una cosa que no tenía ni idea. Entonces, pues mejor experimentar en algo que no tuviese relevancia o que no tuviese tener relevancia. Y a partir de ahí, pues sí que empezó un poco más en serio, pues eso, en el 2009, en los finales, más o menos, por ahí. No tengo una fecha concreta. O sea, tendría que buscarlo igual en el historial de cuando compré el dominio, pero tampoco es muy exacto, digamos. Pero sí, por esas fechas. Y fue evolucionando, la verdad. Ha evolucionado, pues, desde el principio, la idea que tenía, hasta ahora como está actualmente. Incluso más allá de la plantilla, ¿no? Más, antes estaba más, la obsesión empezó por saber lo que hacían los compañeros, ¿no? Porque era un poco difícil andar buscando en páginas web cada uno de sus trabajos. Y tampoco se publicaba, no había tantas publicaciones, o al menos en esa época. No todo el mundo podía permitirse hacer ni siquiera una autopublicación. Entonces, fue un poco por eso. Un poco por ver también cómo empezaban las redes, internet, en toda su amplitud. Luego, con la eclosión de las redes. Algunas nacieron, otras murieron, otras se perdieron por el camino. Pero sí que fue, la verdad es que lo miras hacia atrás y fue un aprendizaje casi tan importante para mí como fue estar en una biblioteca, en la biblioteca de arquitectura, digamos. Porque había mucho más que donde perder el tiempo y donde navegar y donde buscar y cosas nuevas, ¿no? La curva de herramientas que aparecen es casi recta, es exponencial, ¿no? Entonces, es un todo nuevo, es todo novedad. Incluso las mejores que se van haciendo dentro de unas de otras. Que se compran unas, que se compran otras, que se venden, desaparecen. Entonces, bueno, pues sí que es importante ese aspecto. Después, hace un par de años, sacas una revista científica. Sí, en el 2019, dentro de las evoluciones que había en Beredes, que empezó como una plataforma online donde se publicaban muchísimas noticias al día, se ha ido diluyendo hasta llegar al de solo publicar una. No tiene por qué ser la mejor, pero bueno, dentro de la línea que tenemos es la que hay. O sea, se publica una y hace, y adelante con ella. A raíz de la gente que ha escrito, que escribe y que a veces manda artículos, pues siempre preguntaban que por qué no se hacía una revista, ¿no? La verdad es que es un tema que siempre me interesó, de las publicaciones y de todos los libros, revistas. De hecho, había hecho con unos amigos un intento previo, con unos estudios, pero claro, los números para sacar una cosa en papel era una cosa totalmente desmesurada. O sea, no había forma en ese momento de ni siquiera sacarla. Entonces, un poco viendo que se había como esa demanda, esa petición, y un poco tirado por la que es la hora de editora jefe, Silvia Blanco, pues dije, pues venga, este es el año y se lanza. Y empecé un proceso que realmente desconocía. La verdad es que Silvia, en este caso, ayuda muchísimo y colabora y busca una cantidad de información para que podamos evolucionar, sobre todo hay mucho tema burocrático que hay que ir cumpliendo, que es un poco anclado y heredado de estructuras y pensamientos pasados, ¿no? Que realmente lo único que ha hecho es replicarlo simplemente en las revistas físicas y la reclación en las revistas físicas pasa a lo online, ¿no? Sin tener en cuenta las herramientas que hay ahora y, bueno, una serie de cosas que a veces es un poco complicado. Por eso se ve que simplemente a veces parece un volcado, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que buscar dentro de esos límites las opciones que se pueden hacer para poder ir indexando y pasando los diferentes criterios y todas estas cosas. Pero bueno, sí que es un proceso de aprendizaje también. Largo, porque aún estamos en ello mejorando. Como se puede ver, aún la maqueta no es la mejor del mundo. Pero bueno, nos va funcionando para lo que... Si lo que importa es el contenido, pues la maqueta yo creo que la gente que lo lee pues lo perdona un poco, ¿no? Esos pequeños aspectos. Tú eres muy exigente, a mí me gusta la maqueta, hombre. No, bueno... Ya ves cuál es el número 3. Está claro, yo creo que cualquier otra persona que tiene muchos más años en este mundo seguro que es capaz de detectar muchísimos más errores que los que podría haber nosotros ahora mismo, que incluso ahora detectamos, ¿no? Y que vamos corrigiendo a medida. Pero sí que es un proceso de aprendizaje sobre la marcha. Entonces, bueno, pues... Por eso agradecemos mucho a la gente la paciencia que va teniendo, ¿no? Y que, bueno, entiende y que... Bueno... Muy bien. Es condescendente más. ¿Escribir o dibujar? Yo creo que depende para qué. Es como una herramienta más. ¡Qué buen gallego eres, macho! Si tuviese que hacer un detalle constructivo, evidentemente lo dibujaría. Pierdo mucho menos tiempo que haciendo una descripción... escrita, ¿no? Pero bueno, es indudable que te encanta escribir, ¿no? Bueno, me encanta. Otra cosa es que lo haga bien. Intentamos hacerlo lo mejor posible. Esto es como todo. Cuanto más practicas, más vas mejorando. Y cuanto más lees, más referencias tienes. Y bueno, es todo un poco en ese aspecto. Pero bueno, indudablemente hay gente que lo hace muchísimo mejor que yo. Hombre, pero bueno... Me sorprendió porque normalmente escribimos artículos, ¿no? Para diferentes congresos y tal. Y Carlota es una persona muy exigente en la manera de escribir. Y da mucho tiempo cuando escribe un texto y le da una vuelta, le da otra vuelta, le da cien vueltas. Sí. Y coño, cuando publicamos en vuestra revista dijo, joder, que bien me han corregido. Que bien, es que lo han mejorado. Digo, pues... Bueno, eso... No, no, y es verdad, ¿eh? Que no te estoy ni adulándote ni nada. No, no, no. Las revisiones de estilo y de forma yo las leo, pero realmente luego se encarga Silvia de pasarles un filtro muy exigente. No soy solo yo. Un mil por ciento. Pasa uno mucho mayor que el mío. Entonces, bueno, ella sí que tiene más experiencia en... En papers, en codirección de revistas, y bueno, en el ámbito académico. Entonces, bueno, para que se centre mucho más en ese aspecto, que sea mucho más arreglado. Yo sería mucho más flexible y permitiría más cosas. Pero bueno, hay cosas que, como lo que os comentaba antes, ¿no? El ámbito académico exige una cierta estructura, ¿no? De rigidez, digamos. Por no decirlo así. Un tostón. Yo que lo puedo decir, lo digo. Un tostón. No sé si se me ha ido la pinza con esta pregunta, pero bueno, yo te la voy a hacer. Sorpresa. ¿Qué libro te hubiera gustado escribir o te gustaría escribir? Ostras. Ostras, ahí lorito. Te he pillado. Pues sí, la verdad. Te diría, pues ahora como estoy en el tema de esto de las tesis un poco y tal, pues ya habré escrito ya las tesis hace mucho tiempo, por ejemplo. O seguro que cualquier compañero que su libro preferido, aunque no sea ese, sí que si no lo ha acabado o ya lo ha acabado, habrá sido ese porque se habrá quitado un gran peso del tipo, seguramente. Sí, hombre. Sí, a lo mejor por esta arquitectura en... Libros hay muchos. Sí, yo creo que... O del Albalat este ahora, ¿no? Que es el homenaje, ¿no? Perdón. El arquitecto gallego que os manejeasteis ahora en... Sí, es bastante fallecido. Si le hicieron el día de la Semana de Arquitectura... No sé, o sea, podría ocurrir algo así. Por eso te digo que digo que si se me ha ido la pinza un poco. No, no, no. Bueno, yo creo que hay muchos, ¿no? Incluso no tendría por qué ser de ni siquiera de arquitectura. También. Cosa... Casi no sería de arquitectura porque quizás podría llegar a muchísima más gente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un libro que... Cualquier libro. Muy bien. Tenemos un problema los arquitectos con el tema de comunicar la arquitectura. Véase el ejemplo Boa Mistura y Fisac. La gente realmente dice... Pero si es que ese edificio es que está más bonito ahora con las letras pintadas. Bueno, yo creo que no solo es comunicar. Yo creo que a veces tendemos a meter todo en el mismo saco, ¿no? De comunicar, educar... Y a veces simplemente es el hecho de que la gente no le importa porque no le está afectando lo suficiente o porque realmente no le interesa, puede ser, la arquitectura final. Aunque todo el mundo sí que la afecta porque vive realmente en espacios realizados por arquitectos, urbanistas o cualquier agente que pertenece, que esté dentro del ámbito de la arquitectura. Pero muchas veces ni se dan cuenta o ni se interesa. En el caso de Boa Mistura, los faros... Bueno, creo que es importante, pero simplemente es una gota más dentro del desinterés por la arquitectura o incluso por cualquier otra, estoy casi seguro que por cualquier otra disciplina en general. Seguramente los pintores... Hace poco decía Barceló que también su techo, su cuadro no estaba bien ubicado o que debían estar en un museo. Seguro que los escultores también les pasa lo mismo. En general, casi todos los ámbitos del arte, la literatura, les dirán lo mismo. A nosotros nos duele más, ¿no? Porque realmente sí que es un esfuerzo igual muchísimo, muy importante, ¿no? Donde participa mucha gente. Es una... Al final, las obras construidas y el espacio. Tiendes a hacerlo lo mejor posible. Los ámbitos del arte en general tienden a hacerlo lo mejor posible para que la sociedad viva un espacio mucho mejor. Quizás es porque no hay suficiente información o formación en el ámbito de la sociedad en general. Es decir, no tiene por qué ser un ámbito... Circunscribirlo solo a la comunicación, ¿no? En una comunicación para... Aunque tú quieras comunicar o en un diálogo tiene que haber... Hay dos interlocutores... Hay un interlocutor y un... O sea, hay varios agentes, ¿no? Quiero decir, no solo el que emite, ¿no? No solo un emisor. Sino un receptor. Te entiendo. Sí, hay veces que estamos en otro lenguaje y... No solo con una cuestión de lenguaje que podamos utilizarlo más o menos enrevesado o más o menos técnico o más o menos pedante o le pongamos el ejemplo que queramos, ¿no? Al final, para poder entender algo, tienes que haber leído o formado algo. O sea, tener un conocimiento mínimo, ¿no? Digamos, si lo reducimos al me gusta, al no me gusta, bueno, pues... Está bien. Pues bueno, pues es tan válido tú me gusta como no me gusta, ¿no? Digamos, en el caso de Boa Mistura yo creo que es un ejemplo, pues igual... No es el mejor que tiene. Tienen otros muchísimo mejores. Y en este, pues no han sabido dar la tecla. Pues no pasa nada. También a veces los arquitectos hacen cosas peores, ¿no? Digamos, pero no por eso no... No está de más decir que eso está mal, ¿no? Quiero decir, aunque tengan un gran trabajo hecho, quiero decir, no pasa nada. Todo el mundo se equivoca. Pues ya está, se busca la mejor solución y... Y pa'lante. ¿Cómo llevas la vida de arquitecto colaborador? Para mí es una figura que siempre tuve y que me siento cómoda en ella. No tengo la ansia ni de firmar, ni de reconocimiento por ese... De tener una ansia por tener un estudio propio y de tener... Me gusta. Me gusta porque me permite una cierta flexibilidad para luego poder hacer otras actividades, ¿no? Que, pero bueno, realmente todas están conectadas unas con otras. Entonces me gusta esa figura, ¿no? No me siento incómodo, la verdad. En tu biografía pones arquitecto no colegiado. ¿No crees que los colegios debería acoger a todos los arquitectos y no solo a los que firmen obras? Estuve colegiado un año. No sé, no sé por qué fue. No sé por qué. Tuví una locura transitoria. Sí, porque ni siquiera iba a firmar, ni siquiera nada, pero entonces, no sé. Hombre, el primer año era gratis, ¿sería ese? No, no, tampoco fue gratis, ¿eh? Creo que fue el primer año... Había una cuota reducida, ¿no? Así que es verdad para los de primer año, que si te colegiabas por primera vez. Por lo menos para ver lo que hay, ¿no? Si no criticar o sin saber, pues tampoco tiene mucho sentido. Entonces, pues por ver un poco cómo funcionaba, desde mi punto de vista, o lo que me podía ofrecer en algún momento el colegio, para no luego llevarme una sorpresa. Es decir, tampoco era... Fue un poco en ese campo. Para lo que yo hacía en ese momento, la verdad... Si te digo, la verdad ni lo recuerdo. O sea, no te puedo decir ni bien ni mal, pero simplemente llegué a la conclusión que eso no era... Que yo no lo necesitaba, para lo que yo hacía. Y tampoco me ofrecía estar dentro del colegio. No tenía ningún atractivo en ese momento para mí, la verdad. Sin duda estaría bien como aglutinador de arquitectos, ¿no? Como... Hombre, yo creo que la polarización y la... Digamos, polarización, digamos... Aglutinar a cuantas más profesionales dentro de un mismo paraguas, aunque haya diversidad de criterios y de opiniones, siempre es mucho mejor, bajo mi punto de vista, a la hora de hacer demandas, porque tienes una masa social detrás importante. No es lo mismo que te lo digan cinco personas que te lo digan cinco mil. Eso es una obviedad, no hace falta que lo diga yo, pero... Luego ves el mapa de colegios en España y solo podría decir que me circunscribo a hablar del mío porque ya en el mío, en mi territorio, ya es complicado donde hay un colegio y cinco delegaciones, que ni siquiera cuatro provincias. Cinco delegaciones, creo que hay. Sí, aquí hay cosas parecidas en Castilla y... No, perdón, más, más. Hay cuatro provincias, siete delegaciones, creo recordar. Ya no estoy seguro, porque es una cosa que, como puedes ver, no me interesa mucho. Entonces, cuando... Creo que llegué a leer que había un momento que había más directivos que trabajadores. Entonces, bueno, pues es complicado, ¿no? Sobre todo cuando un colegio, pues intentas... Pues no deja de ser una empresa, ¿no? Entonces, lo que deberían ser ser... Lo que deberían es primar los trabajadores, ¿no? Frente a los directivos, pero bueno. Es muy español. Cada uno en su empresa la gestiona como le conviene, como le parece, pero bueno. En español trabaja uno y miran siete, ¿no? No sé, yo creo que es complicado la labor de... Porque al final tienes que estar en un equilibrio entre defender a tus colegiados y el aspecto público y... Bueno, pues... Yo creo que tienen una gran labor en el tema local. Vamos, yo, por ejemplo, en ciudades pequeñas como Segovia sí que parecen un interlocutor válido para problemas pequeñitos, ¿no? Oye, pues qué intervención han hecho aquí, qué intervención... Pero yo creo que al final sí que necesitas un interlocutor local con el que deber a dirigirse, ¿no? Pues si no tiene que hablar con cinco arquitectos a la vez o con uno solo, frente a uno solo, pues se ve más cómodo hacerlo con uno y saber a quién dirigirte, ¿no? Y focalizar un poco. No sé, es un tema complejo que no se resuelve sencillamente ni de un día para otro. Pero sí que es verdad que ya lleva mucho tiempo, ¿no? Desde el 2008, digamos, que empezó una crisis y que sigue en crisis y que seguiremos en crisis pues bastante tiempo, pues es un tema que todavía no se ha abordado. Hay muchos frentes, ¿no? Pero bueno, ese sería uno de ellos. Bueno, cambiamos un poco de palo y nos vamos al tema Esteppi en Ibarno. ¿Cómo influye la identidad digital en la labor de un arquitecto? ¿Qué piensas tú? ¿Tu experiencia? Yo creo que eso es algo que ya no admite discusión. O sea, bueno, creo que ya toda la gente que ha pasado por aquí ya creo que ha dicho todo lo que se podría decir, ¿no? Desde, pues la última creo que fue Blanca que decía que mejor mostrarte tú que la gente te pueda describir otra persona, ¿no? No sé, bueno, pues mejor que tú, nadie te va a poder describir. Bueno, pues lo decía desde un ejemplo muy sencillo. Tú buscabas y si te has presentado cualquier concurso público o cualquier oposición, tu listado ya va a aparecer en Internet. O sea, de una forma u otra, ¿no? Bueno, pues entonces es casi inevitable que tú tengas que tener una identidad digital. Como vosotros decís y muchas veces ya lo tenéis explicado en los cursos y en las charlas, en libros, tal. Hay que reflejar lo que uno hace en su vida personal y física en la red. No es más que eso. Luego, es evidente que, igual que en el día a día te expresas o utilizas unas herramientas determinadas, pues en Internet y en las redes tendrás que adaptarte a las reglas que hay y a la forma de expresarte. Pero no es mucho más, no hay más, no es más que eso. Para mí, vamos. Y como mi experiencia personal, yo creo que... No puedo decir que ha sido más positiva. Creo que no podía ser. Porque desde que empecé hasta ahora, o sea, creo que la red me ha dado a conocer... Bueno, perdón. Me ha dado la oportunidad de conocer y de conectar con tanta gente y oportunidades que no podría enumerarlas todas, la verdad. Y enumerar alguna, pues me quedaría seguramente alguna sin hacer y me daría rabia no mencionar a todo el mundo que conozco gracias a la red. Y, hombre, muchas arquicañas, ¿no? Porque vengan muchas más, ¿no? Sí, bueno, eso es una parte, pero la parte final, digamos. Pero el trabajo que hace toda esa gente para llegar hasta las arquicañas después es casi tan importante como después, ¿no? Pero es un premio, digamos, el esfuerzo de trabajar, ¿no? Y de hacer todas las charlas que hacéis y de... ¿Cómo te organizas el tiempo? Porque colaboras con distintos estudios, llevas de veredes, las revistas... ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Bueno, antes ya tenías la típica liberecita molestina. Ahora hemos evolucionado un poco más y utilizamos Asana donde volcamos todos los... Tengo volcados... ¡Ergulloso estará de ti, Lorenzo! Tengo volcados todo, 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 todo. Además, sí, no dejo de utilizar la libreta porque a veces me es mucho más cómodo, ¿no? Pero sí que lo tengo todo organizado y lo tengo todo... O sea, es muy cómodo, la verdad. Seguramente no le saque todo el rendimiento, pero por lo menos tengo la cabeza libre y sé dónde está o cualquier... Con los estudios que colaboro o lo que hago, con la gente que puede ver exactamente donde está cada una de las fases de cada proyecto, lo que se va a publicar dentro de dos meses, los proyectos, entrevistas que están en cada una de sus fases, los artículos donde están cada una de sus fases... Bueno, todo. También es verdad que... Que tú eres un tío organizado. Algunas cosas son reiterativas, ¿no? Pero está todo volcado ahí. Muy bien. Para terminar ya, todo lo bueno se acaba. ¿Hacia dónde crees que va la arquitectura? Ahí pregúntame a lo Le Corbusier. ¿Hacia dónde va? Sí. Yo, si te digo... Si vale como respuesta, mira, yo cuando empecé la carrera no pensé que acabaría haciendo todas estas cosas que hago. Entonces, aventurarme a decir lo que va a pasar en los 110 años, pues me resulta complicado. Yo creo que lo que sí que va a hacer es... Va a haber cambios. No sé si para bien o para mal, pero cambios tiene que haber. Ya no sé si solo desde la formación de los futuros arquitectos, dentro de la enseñanza arreglada en las escuelas de arquitectura, hasta el modo de relacionarnos con los colegios y con la sociedad. O sea, te he dicho un montón de cosas, pero no te he dicho nada. Bueno, bueno, bueno. Pero mi bola más o menos... Quien tenga oído que oiga de cristal, como diría el asco, pues me indica por eso. Sí, sí, sí. Oye, me... No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, la verdad. Sé que cambios va a haber, eso seguro. Y... Y en los cambios, la gente que tenga mayor o menor flexibilidad es la que podrá sacar adelante. Los que no, los que... Los estudios rígidos y estas cosas, creo que son los que lo peor lo van a sufrir. Muy bien, pues muchas gracias, Alberto. Un placer. Y espero que nos veamos pronto. Seguro, seguro que sí. Venga. Venga, hasta luego. Saco la taza, tú me dices. Yo te digo. Yo te digo. Me dices. No. 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 Gracias por ver el video.